Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, después de ver nuestro vídeo, me haría muy feliz si os suscribís y os gusta, pasemos a nuestro vídeo, adiós. Los actores favoritos de Turquía, la pareja formada por Tuva Buyukustun y Engin Akyurek, empiezan a dejar atrás los días difíciles que han vivido recientemente. Buyukustun y Akyurek compartieron sus preocupaciones por los problemas de salud de su bebé y el difícil proceso, y finalmente dieron a sus fans la feliz noticia, la salud de nuestro bebé está mejorando. Días difíciles y gran lucha. Tuva Buyukustun y Engin Akyurek experimentaron una gran ansiedad y miedo cuando se enfrentaron a los problemas de salud de su bebé. La pareja, que se fortaleció apoyándose mutuamente en este proceso, encontró moral con las oraciones y los mensajes de apoyo de sus fans. La pareja explicó este difícil proceso por el que pasaron con las siguientes palabras. Tuva Buyukustun, pasamos días muy difíciles debido al estado de salud de nuestro bebé. Como todos los padres, teníamos mucho miedo. Sin embargo, el apoyo y el amor de Engin fueron la mayor fuerza para superar este proceso. Engin Akyurek sabíamos que superaríamos todas las dificultades junto a Tuva. Hemos hecho todo lo posible por la salud de nuestro bebé y seguimos haciéndolo. Con vuestras oraciones y apoyo, superamos juntos este proceso. Buenas noticias. La buena noticia que el matrimonio Buyukustun y Akyurek esperaba pacientemente, llegó por fin. La pareja declaró que el estado de salud de sus bebés está mejorando y que el apoyo que recibieron en este proceso les dio fuerzas. Tuva Buyukustun expresó sus sentimientos con las siguientes palabras. La salud de nuestro bebé está mejorando y esta es la mejor noticia del mundo para nosotros. Agradecemos a todos los que han estado con nosotros en este proceso, sus oraciones y buenos deseos. Junto con Engin, hemos superado este difícil proceso y ahora miramos al futuro con esperanza. Apoyo de los fans. Después de que la pareja compartiera la feliz noticia, las plataformas de las redes sociales volvieron a llenarse de mensajes de apoyo y felicitaciones. Los fans agradecieron la firme postura de Engin Akyurek y Tuva Buyukustun y siguieron transmitiendo sus oraciones por la salud del bebé. En Gin y Tuva, nos alegramos mucho de esta feliz noticia. Nuestras oraciones por vuestro bebé están con vosotros. Mientras que otro escribió, estamos muy contentos de que hayáis superado este difícil proceso. Seguid con buena salud y felicidad. Información actual de los médicos. Los médicos que se pronunciaron sobre el estado de salud del bebé también destacaron la importancia del esfuerzo y la paciencia de la pareja. El estado de salud del bebé está mejorando y su desarrollo avanza en una dirección positiva. La moral y la motivación de la madre y el padre también han contribuido positivamente al proceso de recuperación del bebé. Este proceso vivido por Engin Akyurek y Tuva Buyukustun demostró una vez más lo importantes que son el amor y la solidaridad. Mientras la pareja se fortalecía con su apoyo mutuo, sus fans y seres queridos les acompañaban en este difícil proceso. Engin Akyurek y Tuva Buyukustun siguen mirando al futuro con esperanza a medida que mejora el estado de salud de su bebé. La pareja espera con ilusión el nacimiento sano de su bebé y en este proceso refuerzan aún más su amor y su compromiso mutuo. Engin Akyurek queremos dar las gracias a todos los que nos han acompañado en este proceso, que no han dejado de rezar y desearnos lo mejor. Creemos que Tuva y yo alcanzaremos días felices y saludables con nuestro bebé. Tuva Buyukustun, sentir vuestro amor y apoyo por nosotros nos ha dado fuerzas. Agradecemos a todos los que nos apoyaron en este proceso. Ahora, junto con nuestro bebé, miramos al futuro con esperanza. La pareja Tuva Buyukustun y Engin Akyurek sigue su camino sin perder la esperanza y el amor a pesar de las dificultades a las que se enfrentan. Su firme postura inspira a sus fans y seres queridos. La pareja continúa su lucha con oraciones y apoyo para que su bebé nazca sano. La llegada de la feliz noticia hizo sonreír tanto a la pareja como a sus fans y aumentó las esperanzas en el futuro. Con la mejora del estado de salud del bebé, Engin Akyurek y Tuva Buyukustun se preparan para un nuevo comienzo y encuentran fuerzas en este proceso gracias al amor que se profesan. Hemos llegado al final de nuestro vídeo, gracias por verlo, no olvidemos suscribirnos y darle like, te quiero buen día.